otra vez con mi gran compañero a donde vinimos a un flea market muchachos y ya esto 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 y lo que esto no ah no robotech, ahi se me cayo la bomba, ya dijiste robotech maravilloso, ah ya esta, ya esta, mirenle en los ojos, miren como señala, para vos, si pero yo quiero que la gente te vea vos, esto es emoción papá mirá, mirá, eso es el hombre de las galaxias si, eso es medio chocos, eso es el hobby, no importa wow, la máscara de la roca mirá, Steven Sigan, el muñeco Steven no se inunda más no se que filmar, que no filmar, porque es todo maravilloso esto allí hay show nuevos muñecos abiertos ah, donde creo mirá, la alcacia de los 90 y pico si una de la briche con campos especiales me parece que acabo de hacer una pausa este año Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya acabé. Pero esto no anda. No, es un mínimo. Es... Es de mentira. Es una caja así, según el tipo tiene muñecos adentro de Love Gun, no tengo nada de eso. Vamos a ver con la cámara oculta. Acá hay un cubre de asiento de auto de aquí. Vamos con la cámara oculta, dale. Gracias. Gracias. Sí, estoy contando. Aquí es unidos de 1999. Cuando abresas el álbum, hay cuatro figuras que se encuentra dentro de ahí. En un outfit, no puedes obtener ningún álbum. Simplemente son el centro de la cámara. Ajá. Y en realidad tiene el língu. Lo de ahí está en encontrar algo de quiz. Pero... Es un punto... La táctica es siempre una pregunta. Se muestra el interés, pero el desacuerdo con el precio en silencio. Bueno, gracias. Te vas. Sin resultal. ¿Qué puedes seguir caminando? Ok, por hoy solo te hago. Ese, ¿lo vi? ¿Lo filmaste el de arriba? El de Love Gang. Bueno, ese quiere... Me dice 160, pero te lo hago en 150. Bueno, gracias, me voy. Hasta que no baje 120, no hay... Uh, 120. Sí, no, no, si no me dice 120, no se lo compro. O sea, uno tiene que poner un límite. El límite es ese. El límite es el ruido que le haga la pancita. Si quiere comer o no quiere comer hoy. Así le mostramos a mi gente linda. Acá están las figuras abiertas. Ah, las maneras de chiquititas. Entonces tenés que mirar para todos lados. Siempre hay cosas interesantes. Vamos a ver con Mario Pueblo, ¿no? Vamos a ver con Mario Pueblo. Vamos a ver con Mario Pueblo, ¿no? Vamos a ver con Mario Pueblo. 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 A ver con Mario Pueblo. Y me lo compraré. Splashdance. 5 dólares. Interesante, ¿eh? Le voy a llevar discos de acá. No lo puedo ni creer. Y Sua musica es, Originals. Muy bueno Yo no pasa Noleo Si, si, miro la pantalla, Noleo Uy, ¿viste? ¿Dónde está? ¿No dice? Qué cosas interesantes, eh Mirando dijo con el Sebi Mirito Muchachos Hay varios, eh? Miren que les salgo por la noche Bien, bien Tomb Raider Oh, sí Bueno, bastante bien, eh? Qué me cuentan de los discos, eh? Tenía de todo Me quedé pensando en el de Star Wars El de Bowie y el de Flashdump Flashdump medio medio medio, pero bueno, a mí me gusta, viejo ¿Te gusta bailar? Sí, casi me pongo a bailar sin escucharlo Pero, qué sorpresa, eh? Qué sorpresa, me dijo Está 40 dólares afuera, acá está 25 Y ya me tomé la voz de Alfonso Un Atari Más cosas así antiguas Juegos viejos de computadora Noticeras Es de todo, miren qué linda Ahí se me puse En el de ahí Ay, ya yo me voy a ver ¿Te encuentras y de la vida? No Yo busco que estaba en la bofetería del CIN Con tu vida yo ¿Sí? Y todo te recuerda, eh? Oh, autos. Otra Star Wars. Tío Casetiras. Hello. Hi. Bueno, esto fue un pantallazo de este Mercado de las Pulgas, que es justo donde queríamos grabar el final no le gustó mucho, así que bueno, vamos a terminar mostrándole esta vitrina. Espero que les haya gustado este recorrido, que estaba muy bueno. Por eso supongo que cuando pasen vamos a poder doblar. Supongo que en la cuesta se termina. Tampoco eso pueden doblar. Para no doblar acá, para no doblar acá. Mirá que lindo. Te dije los autos antiguos. Yo lo mismo. Esa rara también, mira, la de carro, ahí va, esta roja. Esa rara también, mira, la de carro, ahí va, esta roja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.